Debe ayudarme, doctor, por favor. No puedo dormir. Estoy en vela toda la noche viendo infomerciales desde hace muchos años. Los pensamientos de autodesprecio no me dejan en paz. ¿Qué puedo hacer? Debes deshacer las razones por las que te odias. No, me refiero a los infomerciales. Es que no tengo televisión con cable. ¿Y lo del autodesprecio? Bueno, eso como que hasta lo disfruto.